casa de venta estamos viendo una casa de cuatro cuartos dos baños tiene un garaje para casi diez carros en miami cerca la i75 cerca la turpa y una casa muy nueva del 2002 casi 1700 pies cuadrados y en un porche muy bonito después tomar un cafecito una cervecita este la cocina con todo otro doméstico está en el estilo el piso de cerámica tiene un porche atrás grande cerrado todo todo está enmayado todo tiene piso de cerámica espectacular esta es la cocina con la londres lavadora secadora nevera microondas estufa lavaplatos eléctrico este es la pieza principal con la con el baño principal este la sala comedor la entrada tiene un piso espectacularmente bonito de cerámica esta es la parte de los lados tiene aire acondicionado nuevo tiene tiene agua en la ciudad y el agua de ciudad tiene tratamiento del agua tiene un agua propia con un motor aquí tiene un agua o sea que esta casa tiene dos aguas agua de ciudad agua propia para riego para lavar carro para que usted quiera está completamente cerrada esta es la otra pieza la segunda pieza tiene cuatro piezas este es el baño social este es la sala comedor a la comedor muy bonita un piso espectacular este es parte de la cocina en la salida a la nave una ley gigantesca de toda la casa este la cocina con un piso de cerámica muy bonito este la entrada están casi que en un barrio semi cerrado pero no hay que pagar administración es un barrio casi que privado donde no pasan carros porque la calle es cerrada mucha seguridad cerca a volván cerca los hospitales cerca los colegios a los centros comerciales en cuatro cuartos dos baños dos garajes 1700 pies cuadrados 285 mil dólares llamar a ser hijo jaramillo 239 645 60 y 17 estas casas tienen un montón de cosas adicionales tienen el techo de de deja tiene está totalmente cerrada tiene piso baldosa tiene toda la parte de adelante en cemento está con tiene tiene un baño muy bonito tiene un aire acondicionado central 9 citó tiene 22 aguas un agua propia un agua de la ciudad que está completamente cerrado y todo todo está puede parquear 10 12 carros cualquier duda llamar a sergio jaramillo 239 645 60 y 17 casa en miami 4 4 2 baños garaje pocho carros por 285 mil dólares le ayudamos a conseguir el préstamo con un préstamo comercial si usted es extranjero con un 30 o 35 por ciento puede comprar esta casa le conseguimos un préstamo por un 30 con 35 por ciento sin papeles con papeles de martes con buen crédito con mal crédito puede comprar esta casa con un 35 por ciento hoy en usted ciudadano residente la puede comprar con un 3 y medio por ciento una persona que sea ciudadano residente una persona que lleva dos años viviendo en la florida una persona que tenga trabajo normal que se gane más de 25 mil dólares que tenga un crédito mayor de 600 puede comprar esta casa y esta casa le queda en un morgue de 1300 1.400 durante 30 años se compra esta casa y que va pagando 1.400 durante 30 años incluidos los tases inseguros por eso este es el momento de comprar casa esta casa se puede rentar en 1.800 1.900 y usted la compra que va pagando 1.300 1.400 durante 30 años en cambio esta casa durante 30 años el arrendamiento va a valer 10.000 12.000 dólares llame a sergio jaramillo 239 645 60 17 muchas gracias estamos para servirle estamos para ayudarle estamos para conseguir su casa llevamos casi 13 años consiguiendo la casa a las personas ya sabemos todos los procedimientos casi que cualquier persona que haya vivido más de dos años en eeuu de clarota se puede comprar su casa propia lo único que usted necesita para comprar casa es tener ganas de comprar la casa no más todo lo demás lo conseguimos nosotros muchas gracias sergio jaramillo 239 645 60 17 tenemos una casa de venta 4 4 2 baños garaje para que o parque aéreo como para ocho carros esta casa no está en la 13 256 a web 276 lejos de florida 33 0 de 32 esta casa estamos pidiendo 285 mil dólares le podemos dar para gastos de sierra hasta seis mil dólares de gastos de sierra para que usted no pague esta casa tiene muy bonita completamente cerrada esta casa tiene 222 aguas agua propia y agua de la ciudad tiene cuatro cuartos tiene tres baños tiene un parque adeo impresionante está casi que en una unidad cerrada pero no hay que pagar administración es una zona cerrada casi que privada que usted no paga administración esta casa tiene un frente espectacular tiene piso de baldosa un todo es completamente cerrado tiene dos garajes muy bonito tiene un aire acondicionado nuevo tiene planta de tratamiento tiene agua en la ciudad fuera de eso la que la agua de la ciudad tiene planta de tratamiento para el agua de la ciudad y también tiene agua propia la que tiene dos aguas está completamente cerrado cercado y puede parquear como 10 carros en la parte de afuera fuera que esta vía es completamente cerrada no va para ningún lado usted puede obtener porque tiene piso de cerámica esta casa es muy muy nueva esta casa fue construida en el 2002 esta es la parte del frente tiene iluminación muy bonita aquí se puede sentar tomase un cafecito tomase una cerveza este es la cocina con todos los electrodomésticos están listos de la parte de atrás holanda y es completamente cerrada trata cerrada y tiene una gigantesca para conversar para tomar el cervecita para hacer unos asados para reunirse con la familia de la cocina y la laundry entre la pieza principal que tiene también el baño principal este la sala comedor entra para la cocina entra para el baño este es un lado de la casa tiene aire condicionado nuevo tiene plata de tratamiento del agua tiene agua propia para usted limpiar la barcar lo que quiera es agua es suya nadie la cobra a tiene que circuito cerrado de televisión tiene cámaras para el circuito cerrado de televisión tiene todo tiene alarma de fuego de humo y alarma de detección de vidrios y rompen un vídeo se activa la alarma y llama la policía todo lo que usted necesita por 285 mil dólares le podemos conseguir financiación nosotros le podemos conseguir financiación si usted ciudadano residente con un 3.5 por ciento esta casa queda pagando por ahí mil 400 mil 500 mensuales durante 30 años incluido los tases y los seguros sabe que ha regalado esta casa se arrenda en este momento en 2100 y si usted la compra le quedan mil 400 50 mil 500 durante 30 años o sea eso nunca le va a cambiar solamente le cambian los tases y los seguros por eso es mejor comprar que rentar por eso usted dice que es un esfuerzo si quiere comprar su casa compra esta casa esta es una ganga esta casa ellos están vendiendo porque se van a muerdo le resultó trabajo en otra zona y se van a ir para otro para otra ciudad porque ahí está el trabajo del del esposo entonces están vendiendo país y para comprar allá y se para allá porque ya está el trabajo llame a sergio jaramillo 239 6 45 60 17 estamos para servirle estamos para ayudarle estamos en la casa de su familia ya menos sergio jaramillo 239 6 45 60 17 esta es una ganga única que nunca jamás la va a poder volver a ver si usted es extranjero usted puede comprar esta casa con un 35% extranjero usted no es residente usted no tiene papeles usted tiene mal mal crédito no tiene crédito o el clóset o 8 0 todo lo que usted tenga la puede comprar con un 35% esta casa no importa lo que usted haya hecho todos los califican ya de sergio jaramillo 239 6 45 60 17 muchas gracias casa de renta esta casa tiene tres cuartos tiene dos baños tiene garaje doble tiene jardín en un cuarto de acre muy bonita al frente de todos los centros comerciales o cerca al público cerca la panayla cerca al don tau de la ciudad tiene piso de baldosa esta es la sala comedora alcoba tiene una nike con un mesita bien bonita ahí de la pieza principal con el baño la pieza principal con esta es la parte de la parte de atrás la la parte de la parte de atrás de la casa este es la pieza principal con el ventilador con los dos clósetes los baños es el baño principal de la pieza principal con todo separado Tiene dos clósetes, para el hombre y para la mujer. Esta es la sala comedor-cocina. Aquí está la cocina, comedor. Este es el segundo baño. Esta es la segunda pieza. Aquí tiene una nave gigantesca, un pato gigantesco. Todo tiene clósetes, ventiladores. Esta es la segunda casa, con su clóset. Y aquí está la entrada del garaje. Cocina y la lóndra y la entrada del garaje doble, con su ventilador. Llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017.